Aquí estoy arreglándome contigo, mira, con algunas de las compras online que te conseguí en promoción de Gucci, Dior, entre otras, y voy a probar el lipstick aquí en vivo por primera vez contigo para que tú veas cómo queda y me dejes saber si esto es algo que tú aprovechaste en las promociones que yo te conseguí con el link directo, vivas en Estados Unidos o en Puerto Rico, y qué tal, para que me envíes tu testimonio, ¿qué te parece? Mira, tú podrías regalar de ti para ti o de ti para otra persona de marcas de lujo como Gucci desde 45 a 100 dólares y te incluye el paquete, ¿quieres ver todo lo que te podría incluir? ¿Sí o no? Déjame saber. Y si no aprovechaste esta promoción pero la quieres aprovechar mientras dure, déjamelo saber en los comentarios para dejarte el link. Voy a poner la palabra link aquí pinchada y si alguna de ustedes me lo pide, voy entonces a ponerles el enlace oficial, déjeme ponerlo, denme un momentito, y vamos a ver qué tal. Miren, estas son algunas de las cosas que ustedes podrían regalar porque, díganme si es cierto o falso, que muchas veces entramos a Wargreens, a Walmart, a Marshalls, a Burlington, y gastamos más de 45 y más de 100 dólares en muchas cosas que no son necesariamente de una marca de lujo. Pues quiere decir que si tú quisieras regalar algo de lujo, lo podrías hacer también porque en vez de usar los 45 a 100 dólares para comprar muchas otras cosas, ¿verdad? En estos comercios, estoy hablando específicamente, ¿verdad? Como para regalar, pues ese mismo dinero lo podrías usar para regalar algo así. Así que, ¿es accesible para ti o no es accesible? ¿Es alcanzable para ti o no es alcanzable? Quiero saber tu opinión. Y déjeme saber de dónde se conectan. Vamos a ver, vamos a ver cómo queda este lipstick. Vamos a ver. Y si quieren ver los regalos que recibí con la compra, me preguntan, me pueden escribir, me pueden decir, muéstrame regalo. Yo lo compré así, pero también viene con la brochita diferente. Viene esto, que es un bronzer con su cepillito, vienen fragancias, vienen diferentes cosas. Voy a ver, déjeme un mullido. Muestra vez regalo, dice Mili. Bueno, tenés share, compartan listos a su amistad para que aprendan a comprar y a ganar como la chopinista y como ustedes también. Yo arriba no tengo casi labios, tengo que... Casi siempre me los delineo, pero como estoy aquí probando con ustedes, no lo hice. Entonces me hago aquí. Esto. ¡Tarán! ¿Qué te parece? Tiene un lipstick en los dientes. Un truquito. ¿Les gusta el color? ¿Vieron? ¿Qué ustedes opinan? ¿Podrían o no podrían ustedes darse un gusto de una marca de lujo entre 45 a 100 dólares? ¿Sí o no? Bueno, déjame saber, quiero saber tu opinión, porque yo estoy aquí para escucharte también y dar, de verdad, proveerte, suplirte lo que tú me pidas. Recuerda que yo estoy asociada a estas marcas famosas como el Walgreens, Walmart, las de farmacia, L'Oreal, entre otras, de reconocimiento mundial, así como muchos comercios electrónicos reconocidos. Mira el empaque, bien bonito. ¿Qué te parece? De 45 a 100 dólares. ¿Ves? Porque ahora mismo esto está en eso, aproximadamente 100 dólares. Pero, ¿qué pasa? Que llega de esta manera, mira, te voy a enseñar. Llega así. Yo lo que quiero es que ustedes, las que están conmigo aquí aprendiendo a ganar, a progresar, a superarse, no se limiten pensando que solamente ustedes pueden comprar, como es, este, siempre lo que está, lo más low budget y nada de eso. Porque yo sé que algunas han buscado maximizar, pero por eso yo les enseño a generar múltiples fuentes de ingresos, emprendiendo online, ¿verdad que sí? Los dientes están limpios. Estoy chequeando, estoy chequeando. Déjame hacerme un troquito, mire, no sé si sabían esto, mira. Lo más seguro sí, porque en maquillaje ustedes saben que yo no soy la influencer. Yo de shopping y de ganar y de emprender en el comercio electrónico, pues sí, desde el 2012 con el movimiento shoppingista, aunque llevo 18 años de carrera. Ahí, me limpiezo. No sé dónde me lo voy a... Ah, ok, pues mira, así te llega este y acá tengo la de Dior. ¿Quieren ver la de Dior? Así te llega este. Entonces el labial me viene en esta bolsita. Digamos que tú quieres como que hacer algo diferente, pues tú podrías regalar un lipstick, un blush como el que viste a tus familiares o a personas. Por ejemplo, si eres un empresario como yo, pues tú podrías a tus clientes o a tus empleadas hacer algo diferente y les regalas un labial a cada una y les va a llegar con su empaque. Así, entonces, también, tan, 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 regalaron esta bolsita, que si te quieres ir más allá, podrías usar la bolsita y adentro le puedes poner una botellita de vino, de coquito, de champaña. Y, ¿cuánto? 45 dólares o 100 dólares. Mira, ¿qué te opinas? Entonces, ¿se puede o no se puede? Vamos a ver. ¿Quieren ver lo de Dior? Les voy a enseñar el empaque porque ya entregue el regalo. Ah, y miren esto. Miren la tarjetita, bien bonita. Y aquí hice... No, aquí no es. Esta, tengo otra aquí. Aquí está. Mira. Ahí. Para la chopinista Stephanie Lee. Y, ¿viste? Pues tú puedes personalizarlo. Y en la parte de regalo le pones para Mili, para Marilis, de mí para mí, para la empleada del mes, para mi suegra, para la mejor suegra del mundo, para la mejor madre del mundo, para la mejor tía del mundo, para la mejor hermana del mundo. ¿Qué te parece? Entonces, detalles, ¿sabes? Querer es poder. La diferencia es cuando tenemos la mentalidad de crecimiento, como yo les he enseñado en toda mi carrera. No es el que no puedo, no es cómo puedo yo comprar mejor, cómo puedo yo ganar mucho más, cómo puedo yo superarme, cómo puedo yo crecer financieramente, cómo puedo yo generar ingresos pasivos y no ser una workaholic y vivir para trabajar. Cómo puedo yo comprarme lo que yo también quiera, no solamente lo que pueda. Eso es lo que es, lo que de verdad, lo que les hemos estado enseñando con el movimiento chopinista. Como yo, con mi influencia, porque todas las que están viéndome ahora mismo son influyentes, la diferencia es que algunas de ustedes no lo sabían hasta ahora. Y hay otras que lo saben, que comparten sus compras en las redes sociales, en Facebook y todo. La gente que las está viendo va y compra por lo que ustedes mostraron y ustedes no se ganan ni las gracias. Sin embargo, como yo les he enseñado con nuestro programa pionero en Academia Chopinista y gana como influencer, ustedes podrían empezar a referir a hacer lo mismo que yo estoy haciendo y ganar ingresos extra o hasta hacerlo su carrera empresarial como ha sido la mía desde los 16 años, trabajando en promociones para marcas, miren, esto es lo mismo, mira, de 45 a 100 dólares y te llega con su bolsito bien bonito. Estos ambos fueron con envío gratis, yo vivo en Florida y si no me equivoco, aplica para Puerto Rico envío gratis. Pero si no aplica para Puerto Rico, recuerda que es ¿por qué? Porque es por aire, no es por tierra que se transporta. Así que hay que tomar en cuenta que hay unos gastos operacionales diferentes. Así que mira, si tú quisieras regalar igualmente de Dior o de múltiples otras marcas a las que estoy asociada, lo podrías hacer. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Aprovechaste la promoción? Entonces, mira, este trae como que el tissue paper así, este ya lo entregué, pero para que veas como, mira, te trae esto, aquí está el recibo, mira, aquí está el recibo. Por eso es que yo no les enseño a ustedes, ni que van a ganar mucho más rápido vendiendo productos de Chinatown, ni que van a, que tienen que crear una tienda para empezar a ganar, eso es totalmente mentira. Mucho menos cuando son cosas de Chinatown, AliExpress, Shein, no, es así, como ustedes me están viendo a mí. Así es como yo les enseño a ustedes a ganar y con su mejor emprendimiento de múltiples ganancias como yo lo hago. Así que si quieren aprovechar esta promoción, déjenme saber para cambiar el, ponerles el link ahora y si tienen alguna duda, aprovechen, hablen ahora, caigan para siempre, no, es mentira. Soy nueva, Iris. Mira, yo compartí una promoción desde 45 a 100 dólares, podrías recibir, por ejemplo, ¿verdad? Compras de Dior, que las aproveches online, con envío gratis, con su empaque y todo. ¡Ay, son nuevas! ¿Desde cuándo? Hola, yo soy Stephanie Lina Chopinista, yo me creo que todas ustedes llevan 10 años aquí conmigo online. Ok, este... ¿Alguna de ustedes que no sea nueva y pueda decir en los comentarios qué es ser choperista, aunque ya la acaban de ver en este live? Pero yo les ayudo a comprar mejor y a la vez a ganar mucho más online del shopping, ya sea para uso personal o comercial. Ya sea que quieres generar ingresos extra desde tus propias compras o con tu mejor emprendimiento, con tu comercio, con tu influencia. Y no es limitado a vender productos por internet, sino hacer esto mismo que yo estoy haciendo. Conectar con la gente, orientarles, educarles, ayudarles. ¿Por qué? Porque nos gusta servirle a la gente. Por eso tengo la mayor cantidad posible de testimonios. Más de 30 mil personas han comprado online conmigo. Más de mil marcas y comercios electrónicos han suplido también, ¿verdad? Se han promocionado conmigo, generando millones de dólares. ¿Por qué? Porque yo estoy en el medio, conectándolas, educándoles y les digo, aprovecho esta promoción así, aprovecho esta promoción así. Y a la misma vez, con nuestra Academia Shoppinista, les enseño a hacer lo que ha sido mi carrera empresarial por más de 10 años online como la shoppinista. Aunque tengo 18 años de carrera porque empecé como promotora de un fast food a 5 o 15 la hora. Empecé a ganar 10, 15, 20 dólares la hora haciendo promociones en centros comerciales y tiendas alrededor de Puerto Rico. Que esa parte, pues mucha gente no la sabe, a lo mejor, porque me conocieron como la shoppinista, la que asesora, la mentora de consumidoras y de consumidores. La que te dice, hey, hay una promoción aquí. Oye, compra así con este secreto shoppinista. Aprovecha los rewards de esta manera. Aprovecha esta aplicación que ganas cashback. Aprovecha esto. Mucha gente me conoce por la parte de asesorar a consumidoras y consumidores, mayormente jefes de familia. Así que bienvenidas y bienvenidos. Los espejueros pueden comprar conmigo también. Miren, y los pueden personalizar. Yo le puse shoppinista, que es mi marca. Con la mariposita. Y vienen en blancos, que yo los he usado en blancos. Están allí. Y Fabiola, ¿me puedes ayudar un momento? Hoy me vestí como Mrs. Close. ¿Quieren ver ahorita? ¿Quieren que les suba un videíto? Mira allí, please. Y Fabiola, Fabi. Estamos como Mrs. Close. Ok, los links. Sí, se los voy a poner aquí. Mira lo que van a hacer. Las peguelos, mi amor. Y tráeme el celular de tu papá. Por favor. Gracias, mi amor. Diré que si me lo presto un momentito, rapidito. Que disculpen. Mira. Vienen así. Y yo lo que pagué fueron 80 dólares. Por esto después, bueno. Son con recetas. O sea, yo me hice el examen de la vista en un optómetra. Entonces, con la receta, entré al internet, a este comercio al que estoy asociada también. Y no me asocio con todos los comercios. Tengo mis términos y condiciones. Porque, ¿verdad? No existe perfección en este mundo. Pero trato de buscar lo mejor posible en términos, ¿verdad? De, de. En todo. En términos generales. Pues entonces. Ajá. Míralo. Si quieres el link de los peguelos, me dejas saber. Entonces, si tienes una receta de tu optómetra, entras a este comercio electrónico, la ingresas y siempre, bueno, casi siempre, no siempre, casi siempre, tienen promociones con, te envían regalos con tu compra, lo puedes personalizar. Esto es un transition, además de que tienen aumento, tienen como que unos valores añadidos extra. Y eso es lo que yo enseño como chopinista. Así que, antes yo tenía unos Dior, que se los compartí, les dije dónde los compré y todo, que también fue una buena compra porque fueron unos peguelos que sí, pagué 300, 400 dólares, pero me quedaba muy bien. Eran así, de esa misma forma. Eran así, pero los usé por, como, como por 5 o 6 años. Entonces, cuando tú calculas cuánto yo pagué versus cuánto los usé, oye, le di mucho uso. Ahora, encontré esto, este website, donde lo podía poner mi propia marca y yo dije, pues mira, déjame personalizarlo con la marca chopinista. Y vienen así, y vienen en azul, los, esos los tengo en el wish list, los quiero comprar pronto. No he podido sentarme a hacerlo, pero lo voy a hacer. Ok, para explicarles, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Yo les voy a poner el enlace aquí, chopinistamall.com, chopinistamall.com, que es mi centro comercial online inteligente de múltiples soluciones, incluyendo aplicación móvil. Y, una vez que tengas el enlace aquí, shoppingista de shopping, con doble P. Así que lo vas a ver aquí, también lo voy a dejar encima el video. Vas a descargar gratis nuestra aplicación móvil y las promociones, mira, las vas a explorar todas. Esto va cambiando de manera sorpresa, eso tienes que aprovechar. Si la descargas, por ejemplo, de aquí a tres días después de haber hecho este video, a lo mejor ya no la vas a encontrar, porque cambian. Y yo te envío notificaciones, así que tienes que encender las, la, 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 ¿cómo es? La alarma, por decir, el ringtone. Y aquí está, esta, le das clic y vas a comprar directamente en donde está, perdóname, en donde está, ¿verdad? La marca famosa. Yo no hago envíos, yo no, yo no hago esa parte. Yo me encargo de educarte, de asesorarte, de informarte, de avisarte y de darte el link directo. Y el comercio, y este comercio electrónico, el que estoy asociada, por ejemplo, Gucci, o Dior, o Coach, o Michael Kors, o Pandora, o Nike, entre otros, ¿ves? Ellos se encargan de capturar tu compra, te envían tu recibo de correo electrónico, te envían tu tracking number, cuando te envían, ¿verdad?, tu compra. Y si tienes que hacer alguna reclamación, la haces directamente con ellos. Así. Yo no tengo almacén, yo no estoy, ¿verdad?, no estoy, no tengo un warehouse aquí en mi casa, no tengo caja, no estoy con nada de eso. Así que yo me encargo de toda la parte de comunicación y de enseñarte toda la parte de marketing, que es lo que yo estudié, como en mi carrera, ¿verdad?, este, profesional. ¿Qué te parece? So, si quieres la de Gucci, va a estar aquí, le vas a dar clic y te va a llevar. Y ahí tú vas a comprar lo que tú necesitas o lo que tú quieras. Bueno, por otro lado, este de los espejuelos está en nuestra comunidad VIP, que puedes acceder al darle clic aquí. Vas a ver un tutorial, porque es como un Facebook, pero exclusivo de nosotras, fuera de Facebook. Vas a ver el tutorial que yo te pongo aquí abajito. Si te pierdes o algo, para que conozcas la plataforma, te registras, porque el acceso es exclusivo para las suscriptoras y suscriptores. Y una vez que esté registrada, vas al menú y en novedades tenemos nuestro propio News Feed, así como el muro de Facebook, pero de nosotras, exclusivo Chopinista. Y de esa manera, ahora no se ve porque no estoy loved in, pero vas a ver varias promociones, incluyendo la de los espejuelos. ¿Ok? Así que, felices días, semanas, feliz año, a la hora que estén viendo esto. ¿Qué les pareció lo que les enseñé? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Me pueden dejar saber en los comentarios, les pueden dar share, les voy a poner el link en breve. Y si quieren que les comparte el outfit de Macy's Claws, me dejan saber. Mira, Rocco, tengo el cuello malo. ¡Rocco! ¡Ay! Les voy a enseñar esta otra promoción, miren. Digo, a las que me contesten, les voy a enseñar esta otra promoción. Ustedes sabían que el día de su cumpleaños, yo le he dicho por más de 10 años, pero como son nuevas. El día de su cumpleaños, varias marcas de diferentes presupuestos, porque yo no discrimino. ¡Ay! La más ahí es, no la más lo voy a llenar yo. Después que cumplan y todo, y ser responsable, se las recomiendo. De acuerdo a su necesidad, su presupuesto y sus preferencias. Pero varios comercios físicos o electrónicos, al igual que marcas, les regalan a ustedes el día de su cumpleaños. ¿Ustedes sabían eso, sí o no? Bueno, miren aquí mi bebecito. ¡El niño, mira! ¡Qué lindo! ¿Qué pasó? ¿Estás un buen niño? ¿Estás un buen niño? Te amo. Te amo mucho. Nosotros lo adoptamos, miren. Lindo, bebecito lindo. Ok, déjenme... Ok, Amar Alice fue la única que le gustó a este live. Fue la única que le gustó todo lo que le enseñé. Que lo compartió y todo. Eso quiere decir que solamente a Amar Alice le voy a enseñar esta otra promoción que yo les consigo. Y se... Perdón, se la voy a poner en nuestra aplicación móvil. En shoppingistamor.com Sí, 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 sí. Lo que tú quieras, Amar Alice, me lo pides dentro de nuestro VIP. Y yo lo añado en mi lista y yo te busco ahí. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Este regalo de cumpleaños fue el que recibí. Muchas saben esto, pero no todas. Por eso yo lo repito. Yo lo he enseñado por más de 10 años. Por ejemplo, este fue de Sephora. Sephora me regaló esto por mi cumpleaños de tacha. Pero hay muchas otras marcas y comercios que regalan el día de tu cumpleaños. O sea, o te envían una promoción. Algunos te envían regalos. O te entregan un regalo en persona. O algunas te regalan una promoción. Exclusiva por ser tu cumpleaños. Así que mira. Recibí esto. Por mi cumpleaños. Y tengo la lista de las marcas y los comercios. Hay otras que te regalan chocolate, helado, desayuno, pancakes, café. ¿Qué más? Experiencias. Bueno, de todo. Lo voy a poner el VIP. Si ustedes quieren, me lo piden allá. Para darle reposte porque ya lo había puesto hace tiempo. Aquí, mira, me incluyo este regalito. Así que si vivimos en Estados Unidos o en Puerto Rico, sabemos que vivimos en un sistema económico capitalista. Y pues dentro de eso yo he hecho mis descubrimientos y mis hallazgos para comprar mejor, para ganar más, para emprender, para superarse, para crecer financieramente. Y todas esas cosas. Así que a la orden para servirles. Cualquier cosa me dejan saber. Me preguntan. Muchas bendiciones. Antes de irme, ¿cuál fue su favorita? ¿Cuál les gusta más? De las que les enseñé. El regalo de Dior. El de Sephora. El de Gucci. La compra de Gucci. Aquí estoy viendo. Me votaron por Dior. Gucci. Tatcha. Ay, no te enseñé esta. Para cerrar con broche de oro. Yo compartí esta promoción y en Miami. Yo vi un par de este con esta mochila. Yo dije, hmm, ¿habrán visto eso conmigo? ¿A cuántas de ustedes les gusta Versace? Tin, 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 tin. ¿A cuántas les gusta Versace? Esto es de caballero. Porque también consigo cosas para caballero. ¿A cuántas les gustó? ¿A cuántas les gustó? ¿A cuántas les gustó? ¿A cuántas les gustó?